Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Hay alguien que esté viniendo por primera vez a una actividad metafísica? Levanten la mano, primera vez, bienvenidos entonces. A mí lo que me interesa es dar clases, esto lo suelo repetir en casi todas las actividades, no me gustan tanto las conferencias, a mí me interesa que las personas aprendan, que cuando se vayan por la puerta se vayan con el tema aprendido, y por esa razón es que me pongo peor que los maestros de colegio, pero los de antes, que a uno no dejaban comer chicle, conversar con el lealtado, tomar apuntes, mandar mensajitos de tiempo, nada. ¿Sí? Por las dudas. Entonces, para eso también la actividad del día de hoy está dividida con un receso en el medio, que es lo que va a permitir también que todo lo que se aguantan de charlar durante la clase lo puedan hacer durante el recreo. Y lo suelo dar contundente, así 20 minutos, media hora de recreo, para que todo eso que se aguantaron de pegar el colapso al de al lado y decirle algo, si no, entonces lo puedan hacer allí. Y durante la clase presten totalmente la atención necesaria para que almacenen información. Si hay algo que no van entendiendo, me pueden ir levantando la mano, me dicen, mira Mario, no entendí cómo es esto, cómo es aquello, y vemos que en la medida de lo posible, ir salvando todas las dudas que se les presenten. ¿Estamos entonces de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Las dos primeras filas tomaron la merienda. Ya escuché recién que estuvieron preguntando la merienda. Parece que vamos a tener que dar un receso más rapidito, no más ahora, para que entre azúcar al cerebro y todos contestan. ¿Se comprendió? Sí. Ahora están contestando como alumnos, ¿vieron? ¿No me creen cuando yo les digo que me pongo peor que maestro de colegio? Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que normalmente no se suele dar a alumnos principiantes, pero se ha adaptado todo el vocabulario para que pueda ser dado a todo el mundo. Porque a mí me interesa que esta información ya, hoy en día, la tengan todos. Para los que ya conocen algo y ya han estudiado algo de conocimiento oriental, es el estudio de los paramitas. Son siete virtudes trascendentales. Diablo. Las siete virtudes trascendentales, las perfecciones o paramitas, son cualidades a desarrollar para transmutar el mal karma y realizar sin obstrucciones la vivencia espiritual desenvolviendo el contacto con el Cristo o el alma y la iluminación. Ok. Vamos por parte entonces. Los paramitas o las siete virtudes trascendentales es lo que le permite a un ser humano, si las aprende y las maneja, a no volver a generar nunca más mal karma. ¿Qué es el karma? Karma es lo que se conoce, es una palabra en sánscrito, que quiere decir acción. Es el principio de causa y efecto o lo que Tomás, perdón, lo que Edison planteaba como el principio de acción y reacción, pero Newton, perdón, no Edison. Newton planteaba el principio de acción y reacción, que toda acción que uno le genera al universo, el universo te la tiene que devolver para sostener el equilibrio. Si el universo no te devolviera una fuerza que uno le emite, se desequilibraría. Y eso sería un desastre. Entonces no importa qué hagas a la vida, la vida te lo tiene que devolver para sostener el equilibrio. Si le mientes a alguien, te tienen que mentir. Si golpeas a alguien, te tienen que golpear. Si acaricias a alguien, te tienen que acariciar. Si bendices a alguien, te tienen que bendecir. Porque el universo vive manteniendo el equilibrio. A ese proceso se le llama karma. Como normalmente lo van a estudiar si alguien trabajó algún concepto orientalista o hindú. Entonces, al aplicar las siete virtudes trascendentales, ya se deja de tener mal karma. Se consigue que uno se conecte con su propia divinidad, con su Cristo o alma. La palabra Cristo es una palabra genérica, que quiere decir principio vital, lo que provoca vida. Aunque en el siglo IV fue adaptada para una religión, que es el cristianismo, pero la palabra es una palabra genérica. No depende de una religión. Fue traducida del hebreo Mashiach. Mashiach quiere decir principio vital, lo que provoca vida. Ese algo que hace latir tu corazón, que está provocando vida, es el Mashiach, que es lo que verdaderamente eres como hijo de Dios. Entonces, estas siete virtudes trascendentales te ayudan a conectarte con ese principio vital. Y al conectarte con ese principio vital, poder conseguir lo que se conoce como la iluminación. Tener una claridad total para captar la vida, ver la realidad de las cosas tal cual son, y de esa manera, al ver la realidad de las cosas tal cual son, ya no sufrir. Se elimina el sufrimiento. ¿Cuáles son esas siete virtudes o los paramitados? Se los voy a dar en el nombre con la traducción y el nombre original en sánscrito como fue enseñado, por si alguien por ahí estudiando otros libros vuelve a encontrar esos nombres. Fuerza de Voluntad o Viria. Sabiduría o Prajnia. La J es como una aspiración. Prajnia. Entonces, Fuerza de Voluntad o Viria. ¿Cómo sería? Fuerza de Voluntad o Viria. O Viria. Ok. Sabiduría o Prajnia. Sabiduría o Prajnia. Bien. Caridad de Amor o Dana. Caridad de Amor o Dana. Pureza y Armonía o Shila. Pureza y Armonía o Shila. Divina Indiferencia o Viraga. Divina Indiferencia o Viraga. Paciencia o Kshanti. Paciencia o Kshanti. La K se tiene que pronunciar el Kshanti. Sin la A porque no es Kshanti. El Kshanti. Y ahora está en el Sáncrito. No puedo. El Sáncrito es cultural. Uno está acostumbrado al español que es hacia afuera. El Sáncrito es cultural. Es hacia adentro. Es Kshanti. De paso ya aprenden otro idioma. Así que cuando se vayan de acá dicen, ¿sabes hablar otro idioma? Sí, Sáncrito. Ah, grande. Después total gente va a corregir, por más que diga algo. Entonces, es Paciencia o Kshanti. Paciencia o Kshanti. Bien. Y Meditación o Diana. Meditación o Diana. Perfecto. Diablo. A estas siete virtudes se les añaden cuatro más para los que son sacerdotes o iniciados. Para las personas ya que han empezado un proceso de transformación de su conciencia, de su alma, hay cinco transformaciones en la conciencia, para conseguir lo que uno conoce como la Ascensión, que es lo que consiguió el Maestro Jesús. A esas cinco transformaciones se le llaman cinco iniciaciones. Entonces, para las personas que ya están trabajando esas iniciaciones, se le agregan cuatro virtudes más. O para los que son sacerdotes. Sacerdotes viene de sacer, que es sagrado, y dote. Un sacerdote es aquel que da la dote sagrada. Una persona que esté entregada a entregar dote sagrada a los demás. Tiene que trabajar estas cuatro virtudes, aparte de las otras siete. Que son paciencia perfecta, resignación perfecta, resolución perfecta y abnegación perfecta. ¿Por qué se pone perfecta? Porque hay veces que uno tiene paciencia imperfecta. Cuando uno tiene que esperar sí o sí en la cola y al banco, y tiene que esperar con paciencia. Paciencia. Y no te queda otra que tener paciencia. Pero esa paciencia no te mantiene tranquilito. Te mantiene un poquitín alteradito. Por eso es una paciencia imperfecta. La resignación, hay resignaciones imperfectas. Como por ejemplo la estupidez. Tenés que resignarte ante la voluntad de Dios. Y encima, cuando le dicen que a uno le está pasando algo malo. Tenés que resignarte ante la voluntad de Dios. Esa es una resignación imperfecta. ¿Por qué ser estúpido? Porque Dios es bueno. Y sólo puede emitir bondad y cosas buenas. ¿Se comprende? Por lo tanto, la voluntad de Dios no es que esté sufriendo. Eso no es voluntad divina. Si una persona se va, desencarna, no es por voluntad divina. Es que se tiene que ir. Porque toda persona, tarde o temprano en el cuerpo, tiene fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Si quieren conocer la fecha de elaboración, es bien sencillo. Miren el documento, se fijan la fecha, le quitan nueve meses, y tienen la fecha de elaboración. Y si quieren saber la fecha de vencimiento, también lo podrían conseguir. Si observan su vida, y cómo se mueve esa energía vital desde su corazón, podrían captar cuánto les queda. Para que el cuerpo dure. Es un cuerpo el que dura. Porque el alma es eterna. El alma es ese algo que hace latir el corazón. Que existía antes de que el cuerpo se armara. Y sigue existiendo después que el cuerpo se desarme. Que una persona tenga que dejar el cuerpo es un proceso normal, como toda materia orgánica, que tiene fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Eso no es por voluntad divina. Que esté sufriendo porque alguien se vaya, tampoco es voluntad divina. El sufrimiento es porque la persona creyó que iba a tener a alguien para siempre. Y uno tiene que ponerse como la canción, nada es para siempre, nada es para siempre. Porque de verdad, todo lo que tiene principio va a tener fin. No importa qué situación, qué cosa veas. Si tiene principio, tiene fin. Lo único que no va a tener fin es lo que jamás tuvo principio. Ahora, si psicológicamente uno se aferra a cosas que tuvieron principio creyendo que no van a tener fin, está condenado a sufrir porque tarde o temprano el fin va a llegar. Y ese sufrimiento no es por voluntad divina, es por estupidez humana. Por no haberle aplicado inteligencia. Porque la palabra estúpido, según lo define la Real Academia de la Lengua Española, es toda persona que denota falta de inteligencia. Por no haber aplicado la inteligencia, se es estúpido, se sufre. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, esa resignación es imperfecta. Si a una persona le echan de un trabajo, es porque la vida le tiene que traer uno mejor. Porque la vida no saca algo si no va a traer algo mejor. Porque la evolución natural es que siempre se va hacia algo mejor. Pero para que aparezca algo mejor, lo anterior tiene que desaparecer. Para que las células nuevas de tu cuerpo se emplacen a las anteriores, las otras se tienen que ir. Para que aparezcan las nuevas. Si no, las nuevas no tienen como aparecer. Si uno quiere cambiar el celular, tiene que hacer desaparecer el viejo para que le venga el nuevo. Ya sea porque se le pierda, porque se le deje perdido por ahí, porque alguien se lo quiera perder, porque se rompa, por lo que sea. O porque se te ocurrió uno nuevo y el otro va a decir el cajón y la gastó un nuevo. Tiene que deshacer, armar el espacio. Entonces, también hay una resignación imperfecta cuando se cree y se plantea que a una persona la echan de un trabajo y tienen que resignarte ante la voluntad de Dios. Y es que cree que tiene que estar sufriendo porque Dios quiere que sufra para que no tenga trabajo y entonces vea qué va a hacer con su vida. Si la vida te quita de un trabajo es porque te viene uno mejor y te tendrás a poner a ver de dónde viene, de dónde viene y empezar a estar así porque va a venir algo mejor. Y mientras más te es pendiente de eso, más rápido viene, al revés del proceso. Si va alguien de tu vida es porque tiene que venir alguien mejor. Lamentablemente, uno no se enfoca en eso y como no se enfoca en eso está pendiente de lo que perdió y Dios siente que tiene que respetar el libre albedrío de que disfrutes tu pérdida todo el tiempo que quieras. Y cuando te canses ya de estar pendiente de la pérdida, ¿qué hace Dios? Te da lo que tenía que traerte normal, que era su voluntad algo mejor. No sé si notar que es un proceso que pasa lo mismo cuando ya te cansaste de sufrir, ya te lloraste como una mañana vamos a decir, bueno, ya, y ya aparece alguien nuevo ahí. Eso estaba desde el principio, pero no. Uno es tu pie de uno si le ocurre iré haciendo el otro porque es resignación imperfecta. Por eso hay que aprender a trabajar para poder enseñar a los demás cómo liberarse. Y después, bueno, tenemos resolución perfecta, eliminación perfecta. Ahora no les voy a hablar de todo eso, solo estoy dando algunos ejemplos para que vean. Porque me quiero dedicar a los siete paramitas. Diablo. Dice la voz del silencio. La voz del silencio es uno de los libros sagrados de la humanidad. Hay tres libros sagrados que pueden conducir a un ser humano a que consiga la primera iniciación, la segunda iniciación y la tercera iniciación. Donde están las pautas. Que si uno las trabaja, consigue una transformación total en tu conciencia, en tu alma, para obtener la primera iniciación. El primer gran cambio en la conciencia. O los tres primeros. O se les llaman libros sagrados. Son pequeñitos así. Finitos. Chiquititos que entran en el bolsillo del sagrado. El primero de ellos para la primera iniciación es A los pies del maestro de Krishnamurti. El segundo La voz del silencio de Elena Petrovna Lavatsky. Y el tercero Luce en el sendero de Mabel Collins. Aunque esos son los tres libritos básicos, las explicaciones de los que más o menos saben cómo trabajar eso, suele ser un libraco de este tamaño para explicar el folletito. Ahora vamos a trabajar un poquito de ese segundo libro que es La voz del silencio. Dice la voz del silencio. Porque, oh discípulo, antes de que te halles en disposición de encontrarte con tu preceptor cara a cara, con tu maestro frente a frente, ¿qué se te ha dicho? Antes de que puedas tú acercarte a la primera puerta tienes que aprender a separar tu cuerpo de tu mente, disipar la sombra y vivir a lo eterno. Se los traduzco. Antes de que te hayas en disposición de encontrarte con tu preceptor o tu maestro de frente, antes de que tengas la posibilidad de tener un facilitador, alguien que te vuelva la vida más fácil para poder llevar una vivencia espiritual, es necesario que cumplas con tres requisitos. Conseguir a alguien que te guíe en la transformación de tu conciencia no es fácil. No es fácil. No se consigue así como así. Primero, ¿por qué razón? Porque uno no entrega la confianza en cualquier persona a que guíe una transformación en tu alma. Encontrar a alguien así a la cual le puedas entregar tu confianza para que guíe la transformación de tu alma. No es que de la noche a la mañana ay sí, viste a alguien ay sí, con esta persona voy ya y para toda la vida. Tienes que empezar a ver cómo vas a llevar ese proceso, cómo entrego esa confianza. Tengo que empezar a ver si esa persona está preocupada en que yo crezca y aparte de estar preocupada en que yo crezca si está pendiente de que yo crezca. porque hay algo que es muy importante y fuerte y es que una persona que te va a guiar en tu transformación no te va a decir lo que te gusta. Te va a decir lo que no te gusta que son tus defectos porque si eliminas tus defectos vas a llevar una vivencia espiritual vivirás como se vive en el Espíritu. Y a nadie le gusta que le digan sus defectos. Ajá. Por eso es que no es tan fácil de encontrar a alguien que sólo va a vivir pendiente de que elimines todos tus defectos porque te quiere llevar a que seas perfecto. Y encima de todo eso encontrar a alguien que quiera actuar y moverse como facilitador tampoco no es tan fácil porque el facilitador tiene que estar dispuesto a que lo agredan porque cada vez que le marques un defecto a alguien te agredirán. ¿Por qué? Es inconsciente el proceso porque la mente quiere defenderse porque cree que la están atacando y que la información que tiene como no es correcta cree que están atacando lo que ella misma es es información. fíjense que alguien te marca un defecto y que es lo primero que le decís y vos y vos y le tirás una lista por las dudas para que se arrepienta de haberte dicho algo o no. O en ese momento que te marca un defecto decís voy a meditar en eso muchas gracias por haberme lo marcado debe ser lo más importante en mi vida para transformarme gracias por esta oportunidad ahora me voy a revisar me perdona me voy a retirar a revisarme mi defecto ¿alguien hace eso? ajá cada vez que te marcan un error hay una defensa mental que esa defensa la mente está acostumbrada a hacerla con niveles de ataque y por eso normalmente estos conocimientos se brindaban un maestro a un alumno porque era lo que más o menos iba a contar el alumno uno solo nomás que lo tuviera pesadeando y todo el tiempo que le estuviera criticando cuando le quiera enseñar y a veces dos por eso digo no es una información que le encuentran ahí cualquiera que esté dando clase de paramitada antes que puedas conseguir a alguien así que puedas estar cara a cara que te pueda ir enseñando como llevar una vivencia espiritual tienes que cumplir con tres requisitos primero separar tu cuerpo de tu mente no es que vas a andar descelebrado por ahí es que aprendas a darte cuenta que no eres ese cuerpo ese cuerpo no es tuyo ni eres tú de base no es tuyo porque un día uno lo tiene que devolver cuando le llega la fecha de vencimiento si fuera tuyo te lo puedes llevar y cuando uno se muere se lo podrías llevar ¿quién conoce que cuando se murió se lo llevó? nadie nadie se lo lleva y si no me quieren creer pueden ir al cementerio y ver ya cuánta gente lo devolvió nadie se lo lleva porque ese cuerpo no es tuyo se devuelve por andar creyendo que ese cuerpo es tuyo crees que alguien te puede dañar y entras en tensión pero lo que verdaderamente eres ese algo que hace latir tu corazón no puede ser dañado si alguien miente ese algo ¿se transforma? ¿cambia? si alguien te insulta ese algo ¿deja de enviar energía al latir el corazón? si alguien te engaña te trata mal este no sé te agarra tristeza amargura ese algo ¿se modifica? ¿se modifica? lo que verdaderamente eres no cambia es eterno nunca tuvo principio no tendrá fin no puede ser alterado es el cuerpo el que se siente dañado alterado engañado mentido y lo que te va a marcar tu facilitador son defectos que ese cuerpo tiene que le están impidiendo al alma expresarse porque el cuerpo incluido el cerebro tiene límites y tiene trabas encima aparte de límites tiene trabas que están impidiendo que todo lo que verdaderamente eres se exprese hay veces que un enojo impide que toda la paz divina que está en ese latido salga pero el enojo es una información que está en tu cabeza porque crees que alguien te hizo mal algo mal y si a la persona se le borrara la información en la cabeza ya no tiene más enojo porque es una información son siempre impulsos eléctricos a través de neuronas primer paso segundo paso disipar la sombra las sombras son todas las programaciones mentales que nos permiten que la luz pase hay pilas de programaciones que nos impiden eso las personas los seres humanos en su naturaleza somos sociales queremos relacionarnos conectarnos establecer procesos de relación porque es lo normal en un ser humano su esencia es así pero entonces viene la sombra de las programaciones mentales que establecen límites y con quien si te tienes que juntar y con quien no y se empiezan a frenar las relaciones los contactos y empiezan los rechazos las agresiones separaciones por una programación mental una programación mental por ejemplo partidos políticos como me voy a juntar con aquel que es de tal partido es una programación cuando naciste no eras de ninguno y cuando te mueras tampoco y el otro igual y por eso cuando uno está por ejemplo en Jardín de Infante no hay partido político no hay una religión en el medio no hay conflicto racial porque no está la programación en la cabeza todos los niños están con todos compartiendo y si algo no le gustó es por un ratito se le pasa y vuelven a jugar de nuevo porque no está la traba no está la sombra de programación que está impidiendo que te relaciones imagínate cuando uno empieza con el otro proceso te empiezas a relacionar con alguien y después de relacionarte un rato le preguntas ¿y nosotros qué somos? ¿cómo que somos? personas de verdad no dejamos de ser personas porque nos estemos relacionando pero la mente quiere establecer la etiqueta para saber cómo me muevo con eso o no el movimiento de cómo relacionarte con alguien es de acuerdo a una programación que si es amigo es de una manera si es amigo obvio es de otra manera si es novio es de otra manera si es marido obvio es de otra manera porque es toda la versión si es huesito si es lo que sea cada uno tiene su variante pero en realidad siempre han sido dos seres humanos relacionándose y es la sombra mental la que establece hasta dónde voy a generar más relación como la vida no tiene esas programaciones todas las plantas se relacionan con los animales con la lluvia con el viento sin conflicto porque no hay programaciones no hay sombras que estén impidiendo que eso se manifieste así que hay que disipar un cierto nivel de sombra para que entonces le puedas aceptar a tu facilitador que te dé una información que te libere que te plantee detalles de lógica pura que impida que esa sombra vuelva a aparecer pero si quieres seguir manteniendo el nivel de sombra no lo puede hacer y el facilitador tiene que esperar que el alumno quiera disipar ese nivel de sombra para poder seguir enseñando entonces mientras tanto el facilitador hace un paso al costado y deja de enseñar porque la sombra que está teniendo esa persona se lo está impidiendo que le enseñe que le diga y tercero vivir en lo eterno vivir en lo eterno es vivir en ese algo que hace latir tu corazón que es lo único que conoce es eterno o conoce en alguna otra cosa que es eterna ese algo que hace latir tu corazón si es eterna aprender a vivir ahí ¿cómo se aprende a vivir ahí? cuando ya no te importa lo que está pasando a tu alrededor porque lo que más te importa es ese algo que hace latir tu corazón cuando se empieza a estar pendiente de eso es donde empieza a aparecer un facilitador que te puede guiar y mientras no se esté pendiente de eso es muy difícil encontrar un facilitador que te guíe solo encontrarás comunicadores encontrarás libros pero no alguien que esté pendiente de que avances ¿hasta ahí alguna pregunta? entonces para ello has de vivir y alentar en todo como en ti alienta cuanto ves has de sentirte residiendo en todas las cosas y a todas las cosas en el ser tienes que llegar a un punto a sentirte que eres parte de toda la vida y no estás separado ahí es donde viene la transformación ahí es donde un facilitador te puede guiar a que no estoy separado del mundo estoy en el mundo no estoy separado de la humanidad soy la humanidad hay una ridiculez que dice la humanidad que anda perdida y vos que sos bicho psicológicamente se separa la humanidad no se puede mientras se sigue en ese proceso no puede haber transformación Diaco entonces vamos con la primera virtud trascendental fuerza de voluntad y energía viria viria es la energía impertérrita que desde el senegal de las terrenas mentiras lucha abriéndose paso hacia la verdad suprema bueno se los traduzco viria o fuerza de voluntad la voluntad es el impulso inicial de cualquier cosa una persona no puede decir nunca yo no tengo voluntad me falta voluntad porque el impulso que te llevó a levantarte esta mañana de la cama es voluntad el impulso que te llevó a bañarte es voluntad el impulso que te llevó a vestirte es voluntad el impulso que te llevó a peinarte es voluntad el impulso que te llevó a caminar para aquí es voluntad el impulso que te llevó para sentarte en esta silla es voluntad así que alguien puede tener falta de voluntad pero la persona al decir no puedo frena el impulso y esa programación frena el impulso y por eso es que no puede porque se le escuchó decirlo y uno le dice pero lo probaste no pero sé que no voy a poder porque es la mente la que plantea que no puede ¿por qué? porque no tiene la información porque si la tuviera lo estaría haciendo pero como no la tiene la mente plantea no puedo porque se está rigiendo solo por la programación que tiene no está pendiente de que ese algo que está haciendo la tierra del corazón tiene toda la fuerza de voluntad y es la que emite todos los impulsos para que hagas lo que quieras el impulso hasta para levantar el tenedor para comer es vidia fuerza de voluntad el impulso que te lleva a transarte alguien es voluntad que esté basado en calentura puede ser otra cosa pero el impulso es voluntad así que la voluntad la tienen siempre bien existen cuatro esfuerzos mentales para que esa fuerza de voluntad siempre y permanentemente esté fluyendo cuatro actitudes que hay que trabajar cuatro esfuerzos que hay que manejar mentalmente para que esa fuerza esté fluyendo 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 y siempre hagas de todo y tengas la fuerza y el poder para hacer de todo lo que se te ocurra primero prevenir que surjan estados de conciencia negativos ¿qué es eso? conciencia es darte cuenta eso es conciencia entonces prevenir que surjan estados de conciencia negativos es que no te pongas a prestarle atención a cosas negativas para darte cuenta de cosas negativas porque la información que tomes se almacenará en tu cerebro y tu cerebro lo terminará duplicando porque información que está en el cerebro el cerebro la duplica la multiplica almacenaste en el cerebro una receta y el cerebro la va a tratar de querer hacer armaste una receta de cocina de una torta el cerebro la va a querer hacer es la información con la cual te estás moviendo y si le prestas atención a cosas negativas te darás cuenta de cosas negativas y almacenarás informaciones negativas que el cerebro tratará de reproducir así que cuando alguien está planteando por ejemplo que hay una epidemia y le prestas atención grabas la información de epidemia y el cerebro la producirá y la persona tendrá que pasar por esa epidemia pero no es que se contagió fue que por grabar esa información el cerebro construyó el proceso segundo paso transmutar los estados de conciencia negativos que han surgido hay cosas que uno ya se ha dado cuenta que tienen negativas porque antes no lo sabían les decidiste prestar atención a cosas negativas que los han almacenado cuando surjan transmutarlo cambiarlo borrarlo de tu mente por ejemplo no sé si notaron por ahí que a veces le vienen y dicen ay mira lo que estaba pensando y uno se da cuenta a veces de cosas y fulera que tenía dando vuelta son estados de conciencia negativos que surgieron y eso se puede cambiar si esa programación negativa la puedes cambiar y le tienes que decir a la programación te quito poder no lo acepto para que el cerebro entonces interprete que eso ya no es necesario y borre la información así de sencillo entonces en el primer paso le empezamos a dejar de prestar atención a lo negativo y en el segundo a la información que surja negativa dentro nuestro por haberle prestado atención anteriormente y haber almacenado la conciencia de eso borrarlo diciéndole te quito poder no lo acepto para que se borre y hay poder trabajar el tercer estado mental que es hacer que surjan los estados de conciencia positiva hacer que surjan los estados de conciencia positiva es empezar a enfocarme en las cosas positivas que veo por ejemplo si llueve si llueve una persona puede decir ay está lloviendo y yo me vine sin paraguas y me voy a mojar y se me van a ensuciar los zapatos y porque tiene que estar lloviendo justo ahora que yo quiero salir para tal lugar y otra persona también puede estar pensando al mismo tiempo cuando ve la lluvia ay que bueno que está lloviendo porque seguro que se van a llegar a los campos y si se llegan a los campos habrá más producción y si tenemos más producción Argentina sale más rápido de todos los procesos que está atravesando la lluvia fue distinta para uno que para el otro a uno le llovió más que al otro por eso tienen esa información no cada uno decidió enfocar su conciencia en algo positivo o negativo y fue decisión personal entonces si le prestas atención a cosas positivas esa información donde se almacena en tu mismo cerebro ahí se registra y por lo tanto si esa información está ahí solo trabajará de forma automática pero por haber almacenado estados de conciencia negativo por ejemplo de agresión si vas conduciendo el auto y alguien se te cruza adelante inmediatamente empiezan a saltar las programaciones negativas y este que le pasa le voy a tirar el auto encima para que aprenda cómo se le ocurre que tiene que andar manejando así y es tu programación y a lo mejor lo terminas haciendo y a veces no simplemente todo solo te levanta estados de violencia porque a veces ya la otra persona ya se fue y seguí como 20 cuadras pensando cómo le ibas a tirar el auto el mismo estado de proceso de grabación de agresión sigue trabajando y entonces después te mantiene alterado y atacas a alguien el primero que se te cruza dice buenas tardes que tienen de buena porque lo que surgió fue un estado de conciencia negativo que al no observarlo y no transmutarlo quedó ahí ahora si solo trabajas y empiezas a prestar atención a cosas positivas generarás un estado de conciencia positivo y cuarto es mantener los estados de conciencia positivos cultivados lo que ya tienes síguenos mejorando si te faltan presta más atención a cosas positivas eso es lo que estás planteando eso libera la mente para que solo pueda fluir lo que tu alma es que es todo lo mejor para tu vida es lo más perfecto lo más saludable lo más amoroso lo más puro lo más bello lo más armónico lo más pacífico lo más provisionante lo más libre lo más libre lo más libre porque lo otro le generaría trabas que te impiden hacer cosas ¿bastaría alguna pregunta? ok ya dice entonces la voz del silencio ten buen ánimo osado peregrino que a la otra orilla te diriges no importa que pase voy a andar así con buen ánimo porque solo me voy a decidir enfocar en lo positivo y si el otro quiere andar mal es problema el otro y si el otro se molesta porque yo ando feliz que se joda no es mi problema dice pero das envidia con esa cara cambia la tuya y ya no tendrías envidia pero no puede ser que te vaya todo bien eso será tu parecer yo disfruto así como estoy y si no está disfrutando sí que te puede empezar con tachistes y mantener buen ánimo no importa lo que esté sucediendo llegas al banco hay una cola de 100 personas decir que bueno ahora voy a tener el tiempo para pensar un poco más en mi porque como no puedo usar el celular me podría terminar enfocando en una conciencia negativa y conectarme con un proceso de bronca que tiene otra persona y eso me va a ayudar en algo no pero si tengo buen ánimo puedo plantear ok 100 personas más o menos tendré como una hora hora y media para pensar en mi y gracias a Dios que no tuve tiempo porque salió a las corridas de mi casa no pude hacer a lo mejor mi meditación de meditar en mi mismo y en mi propia divinidad ahora tengo una hora para pensar en mi buen ánimo porque lo mismo la cola la va a tener que hacer o la cola se va a dejar de hacer porque te has enojado se va a avanzar más rápido te subís al colectivo y el colectivo va lleno hasta los moños y literalmente la gente va a colgar el techo porque viene una manifiesta donde vos te colgaste el techo por la duda porque uno dice ¿cómo estaba el salón? la gente colgaba el techo en los alumnos se puede colgar el techo no hay baranda para colgarse pero en un colectivo sí uno puede como venir colectivo con la gente y colgar el techo sí entonces ¿estamos todos así? qué buena oportunidad para sentirme que no estoy solo ¿alguna vez trabajaron eso así? ¿o te sale tu conciencia negativa con toda la otra programación? ¿se va entendiendo el proceso? ten buen ánimo oh discípulo que a la otra orilla te diriges la otra orilla es el estadio de vivir en estado de perfección como vive tu alma esa es la otra orilla no hagas caso de los murmullos de las legiones de Mara las legiones de Mara todos esos pensamientos negativos y discordantes forman como si fuera como una efluvia que te contagian de cosas negativas son las legiones de Mara todos esos pensamientos discordantes o de agresión o de pelea que te surgen son lo que se llama las legiones de Mara entonces no hagas caso de los murmullos de las legiones de Mara y ahuyenta los tentadores los pérfidos espíritus los envidiosos espíritus malignos del espacio sin límite que es eso alguien me quiere venir a hablar de una enfermedad le digo no mijito conmigo no yo lejo mi contentadora porque si le llevo a prestar atención me voy a conectar con eso la información se almacenará en mi cerebro y mi cerebro me lo manifestará mi loco entonces alguien me dice lo que pasa es que ahora estamos en crisis vos estarás en crisis y yo no y si se quiere enojar mejor que se vaya total existen 7000 millones de personas más dando vueltas en este planeta que seguro me van a querer escuchar porque alguien que solo te esté planteando información negativa para que almacenes en tu cerebro información negativa ni loco y yo a mis amigos los acostumbré todos que delante mío no hablen de cosas negativas los acostumbré no es que se transformaron los acostumbré ¿cómo? cuando empezaron a hablar de algo negativo me ponía yo loco que no es la onda pues hablemos de otro tema y por las dudas yo siempre vivo pendiente de tener noticias de todo tipo vivo pendiente de las noticias los noticieros es casi lo primero que veo en la mañana y en lo último es chequear noticias yo durante el día ni les cuento para estar enterado porque no me puedo estar separando del mundo y tengo una gran variedad de detalles para plantear por las dudas entonces puedo plantear sobre adelantos tecnológicos puedo hablar sobre cambios financieros lo que sea cosas que tengan un buen sentido pero cuando siguen hablando seguían hablando sobre el tema que se yo bueno loco chao me voy y me iba daba la vuelta a la manzana y volvía y ya se les pasó dicen Mario pero estás loco uy chiquen igual me iba daba la vuelta a la manzana volvía y se les pasó pero Mario de verdad que está mal uy siguen igual de nuevo la vuelta a la manzana volvía de nuevo y se les pasó porque volvían para mostrarles que no era con ellos con los que estaban molestos el tema es el que no querían y se lo hacía hasta que cambiaba el tema hoy en día si están hablando de algo negativo y yo llego dicen bueno después hablamos de esto porque llegó Mario y delante de él esto no se puede hablar yo digo ahí bueno gracias y a veces lo hacen en forma irónica para que yo me moleste y saben lo que yo digo gracias porque lo que quería que eso delante mío no lo hagan y ya tengo acostumbrados parientes amigos todos que no me hablan porque me puse en el trabajo de solo mantener mi conciencia en cosas positivas no puedo prestarle atención a eso y por ahí cuando estoy viendo las noticias están hablando de algo negativo me pongo a hablarle al conductor y al televisor y le digo al conductor en la misma televisión deja de decir eso que la gente después te lo va a creer eso no es así no lo acepto ni para mí ni para nadie y me pongo así porque tengo que establecer mi proceso de conciencia positiva y a mis amigos saben que cuando yo ya le estoy hablando al televisor ay Ismael debe estar hablando de las noticias si ya lo dicen así ya y eso ah Ismael debe estar viendo la tele porque establezco mis cuatro pasos los murmullos de Mara estoy en la cola de un banco y alguien se quiere molestar y yo imagínense caer con el buen animal al revés mi oportunidad para observarme le digo a la persona si se quiere quejar quejese con el día delante y si de verdad lo quiere solucionar con alguien del banco yo no trabajo acá porque yo me mantengo firme y alejo de mi vida los tentadores los pérfilos y todo eso que pasa para que me quieran dar esa información a mí que están viviendo mal porque se les ocurrió andar así yo no no quiero no se me dio la gana de andar mal es más desde hace un tiempo se me ocurrió andar de lujo y cuando me preguntan Mara ¿cómo andas? de lujo y resulta que tanto de repetirlo la vida me está dando eso llego a un hotel y me cambian de habitación ahora mejor llego a los aviones y me cambian a business porque sorpresivamente se agotan todos los asientos y me pasan a business y así porque decidí vivir de lujo se me ocurrió y el otro que estaba quejando que se siga quejando y estará con su habitación yo tengo una mía ¿por qué? porque se me ocurrió establezco mi conciencia positiva es como eso es lo que Dios verdaderamente quiere como Dios es el bien solo quiere para sus hijos el bien por lo tanto no me puede venir a mí un problema me tiene que venir el bien ¿cómo? no sé no me importa no es mi trabajo le toca la vida yo me mantengo con buen ánimo me mantengo firme de alejar a todos los tentadores esas legiones de mara esos pensamientos negativos para que no me afecten y que la vida solo me dé ese estado de conciencia porque la vida te brindará lo que mantengas en tu estado de conciencia si es enojo te brindará enojos si es duda te brindará dudas y si es felicidad te brindará felicidad dice te acercas ya al portal del centro la puerta de la angustia con sus diez mil acechanzas bueno eso es todo así pictórico es que en lo que empieces a conectarte con tu divinidad empezarás a ver más claras las cosas y empezarás a ver la cantidad de información negativa que las personas muchas veces plantean y la que vos llevas por dentro que a veces es más grande que lo que la persona te plantea esas son las diez mil acechanzas para limpiar y como la voy a limpiar así te quito poder yo la empecé usando con mi jefe yo tenía un jefe que cuando se le ocurría venir enojado le decía te quito poder en la entrada nomás cuando giraba y me miraba y me diría ¿qué qué? le digo te quito poder porque yo no tengo por qué estar aguantando ese enojo vos serás mi jefe pero el enojo puede quedarse afuera porque a mí yo no tiene por qué afectarme entonces al enojo le quito poder le empezaba a dar la clase terminaba que era una clase de cinco minutos y me miraba y seguimos y a todos los demás durante el día los trataba para donde ya saben ya mira y cuando me venía mi compañero me preguntaban pero ¿qué hiciste el jefe? te estás tratando bien le digo le quito poder al día siguiente volví así enojado le volví a decir en la cara te quito poder y me miraba se reía y pasaba y nunca me trató mal ¿por qué? porque yo no tenía ganas no se me da la gana no me puede afectar si no quiero porque mi jefe siempre ha sido Dios mi jefe no es un ser humano que una persona tenga que desempeñar ese puesto en la empresa no quiere decir que mi vida esté ligada a ese ser si hago caso cuando es congruente en procesos de la propia empresa que por eso es el jefe yo estaba trabajando ahí pero la otra energía de enojo de crítica no ese no es mi jefe por ahí a lo mejor algún día se animan y lo hacen por las dudas piensenlo primero cómo van a llevar la información y de analizarse primero porque si les llegan a preguntar cosas tienen que saber cómo responder un estado de conciencia positivo si si